no este vídeo es patrocinado porque iguales una de las mejores carteras que te permite holdear comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar que esperas descárgala ya cómo están chavos espero que estén bien pues nada que está pasando en los mercados no hay ningún aviso ya estamos por acabar la semana del ombligo de abril más que nada y pues sigue aquí la feria de san marcos quien no la conoce o que quieran venir pues está invitado a venir no hay ningún aviso solo recordarles que el 5 al 7 de mayo vamos a estar en la ciudad de méxico en ese evento que tiene monero que vamos a representar aquí wallet que está pasando que está pasando está corrigiendo todo tesla como ya lo informó aaron que es lo que está pasando ya tienen que reducir los costos de los coches eléctricos y ningún estadounidense nada más uno de 10 está considerando comprar un carro eléctrico entonces no tiene el boom que ya pensaba tener en los mos en estas fechas que todos se iban a ir a carros eléctricos pero pues la realidad es que no y por eso y por otras cosas está corrigiendo fuerte tesla y ahora sí se está corrigiendo con mayor fuerza ya se parece un poco a bitcoin en un cripto winter pero vamos a verlo y vámonos ya al granito de o a la carnita del vídeo y pues estamos viendo precisamente tesla que en gráfico diario dejó un gap que es en esta zona dejó un gap de los en los 174 175 que muy probablemente lo va a llenar tarde o temprano pero lo preocupante es en gráfico semanal o sea la vela es muy envolvente y con este con grosor de vela roja que eso significa que tiene fuerza bajista no está agarrando ni volatilidad pero ya está agarrando volumen al día de hoy y la vela es algo fuerte muy similar a este colapso que tuvo el 12 de diciembre y el 19 de abril hasta dónde puede llegar tesla con este crash que está teniendo que se está desplomando sus parámetros son los 121 en semanal pero en gráfico diario vamos a verlo en gráfico diario 106 o sea se va más abajo pero en semanal está en los 121 todavía que pudiera aquí retroceder 122 121 es un mini soporte para teslas y sigue con esta fuerza bajista que es fuerte fuerte por todo lo que está pasando y todo el relajo y también en el timing de su cohete que pues con casualidad pues explotó ya que estaba en órbita entonces todo se le está juntando a el onmos y no le está yendo bien y su año está el año 2023 no es el año para el onmos y todavía falta medio año para que acabe 2023 esto apenas empieza y pues todavía falta que pegue la recesión económica vamos a ver qué está haciendo microsoft la mayoría no está colapsándose como como tesla obviamente porque pues tiene mejores datos y pues nada más dejaron sus mechacitos hacia arriba pero pues se sigue todavía en en este controversia con las acciones de wall street que si dicen que ellos están locos porque ellos ven una recesión donde no la hay y todavía sigue esa controversia que desde ayer empezó aunque wall street no está reaccionando fuertemente este hacia abajo nada más tesla es el único que está colapsándose fuertemente las reposo invertido se están metiendo liquidez al mercado y nasdaq también sigue en un lateral el dow jones está corrigiendo un poco más es el que está corrigiendo en gráfico diario y también el lsp 500 la vuelta china también aunque ya dejó un mechacito a la ema de 10 periodos y pues el índice o el 10 guay que es el índice del dólar pues entró en un lateral desde lleva cuatro días en un lateral que sube que baja que velas este cierran en verde y luego en rojo verde y está cerrando esta vez en rojo enhorabuena acaba de traspasar los 18 pesos el peso mexicano apenas ahorita lo estoy revisando cuando lo estaba viendo estaba en 18 pesos cerraditos y ya traspasó y ya está en 17.99 vamos a ver si ya de aquí va a los 17.5 que es la proyección que tengo para mediados del siguiente mes vamos a ver si lo pasa antes o si ocurre eso en el mes de abril el euro está en un lateral con tendencia alcista frente al dólar el yuan chino sigue en un lateral bien marcadote y vamos a ver qué está pasando porque viene lo bueno hasta donde también puede caer bitcoin porque ayer fuertemente ya estaba cayendo como en la tarde noche aquí hora de este méxico como entre las 6 7 de la tarde ya estaba cayendo bruscamente cripto todo el mercado y pues obviamente se sigue manteniendo los parámetros que les mencioné y que les sigo mencionando en vídeos anteriores y se los mencioné el día de ayer antes de que se colapsara aún más o que corrigiera con más fuerza bitcoin y se sigue manteniendo ojo primera parada primera parada fue los 28.390 que ya lo traspasó y ya este mini soporte que dejó ya no es válido ya es inválido hasta el día de hoy entonces nuestra siguiente parada en gráfico diario se sigue manteniendo los 27 mil o los 26 mil 900 dólares para bitcoin y pues ahí vamos a ver si lo sostiene o se para el precio si se para esta caída que está teniendo algo fuerte si se para en los 27 mil yo pondría un long en esta zona para ahora sí irnos al último impulso que para mí todavía nos queda siempre y cuando respete los 27 mil dólares y para ahora sí entre mediados de mayo o principios o mediados de junio ya vemos ahora sí la corrección bruscamente para la icon para bitcoin para para todo cripto ahora sí buscar los 18 20 mil dólares pero pues para mí tiene que respetar los 27 mil dólares 26 mil 900 que está en la ema de 55 y la ema de 10 está en gráfico semanal bueno de hecho está en los 26 mil 600 en gráfico semanal la ema de 10 periodos pero en gráfico diario todavía hay una ema muy fuerte que la sigue respetando en una tendencia alcista de hecho aquí lo traspasó el 8 de marzo por un corto tiempo y tuvimos esta subida que llegó a los 31 mil dólares y tenemos esta corrección ojo importante precio clave se sigue manteniendo en los 27 mil 26 mil 900 inclusive mente los 26 mil 600 y ya nos vamos a gráfico semanal se sigue manteniendo precio clave para bitcoin que seguimos teniendo tendencia alcista en diario y en gráfico semanal esta corrección para mí es darnos oportunidades en ponernos en long para el último impulso en un crypto winter todavía en desarrollo obviamente pero este impulso todavía sigue manteniéndose a los 35 mil dólares y estaba viendo también el gap en gráfico de cuatro horas lo que dejó los futuros de la cme de bitcoin y pues dejó un gap que ya lo llenó de hecho este gap este este gap que está entre los 28 mil 155 los si los 28 mil 100 ya lo llenó de hecho ya está este gap muchos están especulando que vino por este gap bitcoin en futuros para liquidar a todos los que estaban en long en futuros de la cme y nada más vino a buscarlo para liquidar a personas y en gráfico de cuatro horas en los futuros de bitcoin está su soporte muy claro en los 27 mil 630 y en la gráfica este pues de bitcoin contra teter ya tocó la ema de 200 la traspasó pero ojo también cuenta y mucho porque se mueve mucho dinero en los futuros de la cme está en la ema de 226 mil 27 mil 600 ojo con ese precio también en los futuros de bitcoin ya llenó el gap de cuatro horas de bitcoin precio clave 27 mil 27 mil 600 inclusive mente 26 mil 900 aproximadamente puede estar cayendo en esos rangos bitcoin ahora vamos con mi la iconcito bebé está soportando de hecho este puse desde el día de ayer que estaba corrigiendo todo mandé señales para long para la icon en precios que ya está ahorita en los 88 80 y 90 y 90 88 y 87 si no mal recuerdo que ya está deteniéndose ojo este mini mini soporte que son los 87.9 o los 88 dólares para la icon no lo puede soportar con tanta fuerza y pudiéramos caer a los 83 84 que para mí son precios claves para la iconcito bebé aunque en semanal estaba festejando el día de ayer que estaba por arriba de los 96 que eso se confirmaba el impulso más pronto que tarde a los 150 200 dólares pero el día de ayer también en la tarde noche pues el mercado dio un retroceso muy fuerte y también para la iconcito tocando los los perdón los 87 dólares por la icon en la ema de 55 en semanal ese es clave los 87 es clave y los 84 es clave para la icon entonces atentos para mí yo me arriesgo en un long ya en estos momentos para la icon pero pues eso no es recomendaciones de inversión ni de trade nada más nada más les comparto lo que yo estoy haciendo si me sale mal pues yo pierdo y si me sale bien pues yo gano y los que me quieran seguir un poco lo que yo estoy haciendo pues saben que es de su propio riesgo y quiero que tengan criterio también ustedes ustedes digan no yo creo que la icon ya va a caer de aquí a los 76 a los 77 es válido porque hay un perfil de volumen muy fuerte en esta zona pero para mí ya puede estar este no cae tanto porque en semanal respetó o está respetando aún la ema de 200 de 55 periodos perdón y viene el fin de semana el fin de semana es un poco más suave está en un lateral hasta el domingo en la noche se empieza a mover el mercado o el lunes que abre wall street pero bueno ethereum también está corrigiendo hasta donde tenemos su soporte en los 1815 aunque ya está deteniéndose en los 1924 vamos a ver cómo le fue a xrp se está respetando aún la ema de 55 periodos en xrp en gráfico diario vamos a ver si la respeta o no ada vamos a ver todavía le falta caer hasta los punto 38 parada pero por ahora está respetando la ema de 200 dot ya traspasó las tres emas dot va para una corrección mucho más brusca de hecho está muerto dot dot en semanal y en gráfico diario está muerto y puede caer sin ningún problema los 5.24 dólares solana por ahora está respetando los 21.83 increíblemente solana para mí es una de las que ya también murieron y eso también te lo indica en gráfico semanal matic también está respetando ojo la ema de 200 que la ema de 200 para mí no es tan fuerte como la de 10 y como la de 55 periodos pero también la de 200 es también en ciertos lapsos de temporalidad lo respeta muy bien y matic lo está haciendo por ahora pero puede caer más bnb está respetando la ema de 55 como estoy viendo yo el mercado ya esta caída está teniendo por una simple y sencilla razón también porque teter acaba de tocar y retroceder la ema de 200 periodos que si la historia vemos aquí lo respeto una vez y retroceso aquí lo traspasó y luego se colapsó pero aquí lo respeto la segunda vez tercera vez cuarta vez y esta es la quinta vez que respeta teter la ema de 200 periodos y ya está retrocediendo pues todo más que nada y para mí ya la el fin de semana el pronóstico porque muy probablemente mañana pues vamos a estar en vivo siempre estamos entre la 1 y media 1 40 todos los viernes en vivo los que no sepan para que se vayan programando el día de mañana pero el pronóstico es que va a entrar en un lateral en esta caída va a estar testeando la ema de 55 la icon ahí ya ya lo tocó y ya está dejando su mechacito ojo todavía puede la posibilidad que teter haga un impulso lo traspase con algo de debilidad pero cae un poquito más abajo de los soportes que están ya estimados bueno bitcoin todavía le falta pero pues para que llegue a los 27 mil dólares pero también yo si le yo si le he hecho la culpa un poco a los futuros porque los futuros antes yo no veía tanto los futuros de de la cme hasta que pues empiezas a agarrar más análisis más experiencia más callo en este mundillo entonces pero porque yo ya me doy cuenta también en los futuros de la cme y los gap que antes no me fijaba tanto porque es donde se mueve nos guste o no nos guste es donde se mueve todavía la gran parte de las ballenas y del dinero hay multimillonarios fondos de inversión en la cme apostando en contra o a favor de bitcoin y eso es también que está moviéndose el mercado nos guste o no nos guste hasta el día de hoy se mueve así bitcoin entonces también tienes que tener en tu análisis los futuros de bitcoin porque ahí es donde mueven el mercado ya llenó ese gap ahora vamos a ver si respeta respeta en gráfico de 4 horas la emma de 200 y que ya llenó este gap de lo a no esta es la dominancia que ya llenó este gap de de los futuros pues ahora sí vámonos otro impulso a llenar el gap de los 35 mil dólares pero bueno vamos a ver qué está haciendo el oro en gráfico diario está retrocediendo aunque ya está dejando sus mechacitos ojo el oro sigue siendo una tendencia muy alcista y el petróleo pues ya acaba de llenar todo el gap que dejó en la subida anterior que está en este hueco lo acaba de llenar y vamos a ver si respeta los 77 dólares que está a la emma de 55 periodos si lo respeta y se va hacia la alza nada más estaba retrocediendo como bitcoin a llenar este gap que dejó muy bien ok en conclusión mi análisis para el fin de semana es que bitcoin muy probablemente si sigue con esta fuerza va a llegar a los 27 mil dólares no creo que traspase más de los 27 27 mil 26 mil 700 pone tú pero precio clave 27 mil 27 mil o 27 mil 600 que está en los futuros en la emma de 200 periodos en gráfico de 4 horas pero para mí todavía no es la caída puede de que me equivoque obviamente pero para mí no es la caída de los 20 mil de los 18 mil que todavía no lo vamos a tener para mediados de mayo o para mediados de junio para mí tiene que llenar antes el gap de 35 mil dólares para ahora sí ahí colapsar nuevamente y tocar el doble fondo que en el cripto winter en tendencial ya lo analizamos y de ahí entra en un lateral para que el siguiente año mediados del 2024 o finales del 2024 empiece nuevos máximos para bitcoin pero bueno mañana nos vemos en el en vivo muy probablemente va a ser entre una y media una cuarenta muy probablemente para pues estar ahí atentos mañana y leerlos con mucho gusto que pasen un excelente tarde hasta luego bye